Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa, si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol, solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. recordando un pasado de felicidad. Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ahora que... Ahora que... Ahora que... Ahora que... Ahora que... Soy libre al fin para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Ahora que, ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante 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 Grandeza te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das Me estoy volviendo loca por tu culpa más que loca Le miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loca por tu culpa más que loca Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento sola lo mismo que usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa y abro la puerta y me espera el silencio Silencio de besos Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan sola lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento sola lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que a usted Tú sabes que me muero por tu amor Amor, amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás, jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui entonces tan feliz A ver que toquen los violines que esta noche invito yo Que sirvan el mejor vino Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor A ver que toquen los violines que esta noche invito yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor A ver que toquen los violines que esta noche invito yo Hay que tener un gran amor para vivir Hay que tener un gran amor para vivir Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se deben convivir Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Cerca de tu amor Cerca de mi Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Para vivir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Con la tibieza de tu amor Con la tibieza de tu amor entre las manos Con la tibiones queرا Con la tibieza de tu amor Con la tibieza de tu amor O la tib rem falta Con la tibieza de tu amor 400 lat Y además, por otros me enteré, que por fin ya, ya no estás sola Yo, yo sigo igual, ya lo ves, con unos años más Es verdad, con menos ilusión, es normal, la vida es dura Eso es verdad, ya lo sé, la vida se nos va sin querer Más puedo recordar, que una vez, soñamos juntos Cuando los dos, el amor, quisimos intentar, sin lograr, podernos abrazar Ni una vez, la vida duele ¿Cómo olvidar, cuando en una reunión, rozamos nuestra piel Y el mundo se detuvo La confusión, nos invadió a los dos, sin poder descifrar ¿Qué estaba sucediendo? Me quedé sin alienta, no podía besarte, y en silencio te amé El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar El amor, el amor, el amor El amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor El amor El amor, el amor No sale de frontera, de distancia ni lugar No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar El amor Para volver a comenzar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Todo no pasaba de un simple juego Todo no pasaba de un simple juego Que fue mi vida envolviendo y absorbiendo El amor Y de pronto me encontré así Pensando solo en ti Vi todas mis fuerzas prisioneras de tu paso Vi que en mi camino sin tenerte habría fracaso Vi un gran amor gritar dentro de mi como soñé un día Cuando aquel mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía Una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría En mi forma de querer Cuando la canción creció más fuerte, más sentida Y la poesía ya era parte de mi vida Vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona No te guardo ni rencor Solo quiero que consigas ser feliz Y recordarte así Es mejor que caminar vacía La esperanza es en mí Mi único don No es para desesperar Junto a ti aprendí un millón de cosas Tengo un sueño por soñar Siempre nacerá un nuevo día Y esta vez por fin seré Feliz Cuando aquel mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía Una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría En mi forma de querer Cuando la canción creció más fuerte, más sentida Y la poesía ya era parte de mi vida Vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona No te guardo ni rencor Solo quiero que consigas ser feliz Y recordarte así Es mejor que caminar vacía La esperanza es en mí Mi único don No es para desesperar Junto a ti aprendí un millón de cosas Tengo un sueño por soñar Siempre nacerá un nuevo día Y esta vez por fin seré Feliz Que quien soy me pregunto Cuando siento tristeza Cuando lloro callada Sin saber si regresas Que quien soy me pregunto Y yo sé la respuesta Aunque quiera engañarme Simplemente soy esa La que pasa las noches Esperando que vuelvas La que está preocupada Cuando ve que no llegas La que siente alegría Cuando tú abres la puerta La que corre y te abraza Simplemente soy esa La que poco pregunta Y que todo lo acepta La que puede enojarse Pero nunca te deja La que juró seguirte Y es firme en sus promesas La madre de tus hijos La madre de tus hijos Simplemente soy esa La madre de tus hijos La madre de tus hijos Simplemente soy esa La madre de tus hijos Y que te abraza Y que te abraza Y que te abraza Tres horas Arrido ¡Suscríbete al canal! Esta rutina nos va destruyendo todos los días, por fuera y por dentro. Esta rutina está conspirando contra el amor, hay que salvarlo. Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. Te propongo que juntos cambiemos las cosas y vivamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo, terminar con aquello que al amor va matando. Que no tengas el diario despertando en la cama y disfrutes conmigo el café en las mañanas. Que los niños se encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante y si lloran no habrás. Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. Esta rutina entró en nuestra casa, sembrando silencios, matando esperanzas. Esta rutina con su diccionario de pocas palabras quiere separarnos. ¡Suscríbete al canal! Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. ¡Suscríbete al canal! Te propongo que juntos cambiemos las cosas y vivamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo, terminar con aquello que al amor va matando. Que no tengas el diario despertando en la cama y disfrutes conmigo el café en las mañanas. Que los niños se encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante y si lloran no habrás. Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. Y a eso le llamas. Amor Siempre pretendes que debo recibirte dispuesta a complacerte en todo lo que pides. Callando mis tristezas, inventando alegrías. Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Amor Amor Me tratas como niña que recién despierta el mundo. Me dices que soy tonta por las cosas que pregunto. Amor Y solo soy mujer para brindarte mis caricias. Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Y pretendes ser mi dueño, ser mi rey y ser señor. Amor De mi mundo, de mis sueños, de mi cuerpo y corazón. Amor De mi lo exiges todo y tu a cambio nada da. Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Amor Te vas por las mañanas temprano mientras duermo. Y ya no te despides como antes con un beso. Despierto sola en nuestro cuarto día tras día. Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Y pretendes ser mi dueño, ser mi rey y ser señor. De mi mundo, de mis sueños, de mi cuerpo y corazón. De mi lo exiges todo y tu a cambio nada da. Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Amor Amor Y a eso le llamas. Amor Y a eso le llamas. Como toda mujer, tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer, a menudo me da, por callar injusticias y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer, somos la misma piel Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer, como todas Como toda mujer, soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar no permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, como aquella y usted Como toda mujer, desconfiada yo soy Tan segura de sí, otras veces un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer, como todas Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer, como todas Como toda mujer, soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar, no permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como toda mujer Como aquella y usted Una vez te perdoné Por ser joven e inocente Te miré, me sonreí Con una calma aparente Otra vez te perdoné Tú ya eras reincidente Te confieso, me quedé Con la sangre tan caliente Yo perdoné Yo perdoné Porque te amo Ni se te ocurra Una vez más La tercera es la vencida Pero juro por mi vida Pero juro por mi vida Y yo no soy de jurar La tercera es la vencida La tercera es la vencida No te voy a perdonar Una es Poco Dos es mucho Tres Ni que hablar Viaje de partida Que me dio la vida Que me dio la vida Con mis quince años Con mis ilusiones Con mis ambiciones Con mis ambiciones De vivir soñando Viaje de llegada Viaje de partida Fue la madrugada Fue la madrugada De mis veinte años Que una nueva vida Trajo la alegría Para mi rebaño Viaje de aventuras Viaje de locuras Viaje de locuras Donde me abandonas, donde me traicionas, por otros extraños Viaje de riquezas, de alcanzar las metas, mis cuarenta años Después de lograrlas, después de alcanzarlas, peldaño a peldaño Viaje de regreso, sin calor, sin besos, mis cincuenta años Viaje de recuentos, de arrepentimientos y de desengaños Y llegando al puerto, recuerdo en silencio, mi viaje de antaño Y un soplo del viento, se llevó mi aliento Y se llevó mis años Se llevó mis años Se llevó mis años Y se llevó mis años Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños ya lejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la hallé La lluvia ha dejado De caer Sentada en la playa Sentada en la playa Del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor Y una flor Y una flor que entre dos horas Se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé Si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amar Te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor No hay quien no haya querido Regalar una estrella Por amor Por amor Fue una vez al calvario Con una cruz a cuesta Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor Por amor Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besa Y en las alas De la mariposa Los colores se crean Por amor Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras diga Por amor Soy de ti Por amor 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 En el rincón Por amor 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 Y otra vez Me encuentres Enfadado Enfadado y triste Pero enamorado Por amor Por amor Voy a perder la cabeza Por amor Cómo no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios Amor a Dios No se puede continuar, ya la magia terminó Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré, como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das, será mejor Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas, por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Es más vergonzoso no saber amar Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros piel canela Que me llegan a desesperar Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Querido amigo, dime si a veces No te pregunta cómo estoy yo Si no le importa saber qué espero Que sigue siendo mi gran amor Que mi cariño no le abandona Y que mis besos los guardo en mi boca Pensando en su amor Querido amigo, cuéntame todo Cómo se lleva con el querer Si algo ha cambiado Si no estás solo Que aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Diré que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que sin palomos no te han herido Querido amigo, cuéntame todo Cómo se lleva con el querer Si algo ha cambiado Si algo ha cambiado Si no estás solo Que aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que sin palomos no te han herido Dile que soy palomo Dile que yo se lo pido Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que sin palomos no tienen ido Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Usted es el culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted llenó Usted llenó mi vida Que te dé su amor No juegue con mi vida Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata de enloquecer Y hasta la vida Y hasta la vida tira Por vencer el miedo Debe serlo a usted Perdón Perdón Hida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si tú sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Si eres La esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven Dame la dicha Que se alcanza Con tu pobre amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Es todo lo que ansía Comowhen la muerte Sale de mi dulce igual que ayer, quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar de que manera te olvido de que manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón de que manera te olvido si te miro en cualquier gente y tu no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor que importa saber quien soy ni de donde vengo ni por donde voy lo que yo quiero son tus lindos ojos moreno tan llenos de amor el sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito que importa saber quien soy ni de donde vengo ni por donde voy solo quiero que me des tu amor que me da la vida que me da calor tu me desprecias por ser vagabunda y mi destino es vivir así si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul que importa saber quien soy ni de donde vengo ni por donde voy solo quiero que me des tu amor que me da la vida que me da calor como no voy a quererte si contigo soy feliz como no voy a extrañarte si no duermo y es por ti quiero que vuelvas hoy me encuentro tan sola siento el deseo de que estés junto a mi extraño tus besos y el estar en tus brazos y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y que estés junto a mi no, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez sabes sabes que te quiero que mi amor por ti es sincero ya lo ves no, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez necesito tu cariño necesito tu calor vuelve pronto te lo pido por favor te quiero decir hasta enloquecer de rogar por ti de llorar por ti sin poder dormir sin poder comer que me quedará de quererte así de quererte así con mi alma y mi voz hasta olvidar hasta olvidar el nombre de Dios para no nombrar más que el de mi amor que me quedará de quererte así tan solo mi voz que se pagará tan solo mi amor triste y sin calor tan solo mi piel sin sabor a miel y mi gran temor de quererte aún más y más al morir una mañana de sol al abrir la primavera con el alma en pantolera se marchó habló de ser o no ser la costumbre es traicionera nos anuncia lo que queda por saber y es preciso liberar las alas pluma por pluma y dejar que se consuma la ansiedad lo tienes que comprender y ya no dijo más nada dejó la llave en la entrada y se fue como la marea se fue de mi playa como la marea removió la arena y apuró mis penas como la marea vi que se alejaba y a mí me quedaba la dura tarea de apagar los sueños y desvanecerlos como la marea como la marea se fue de repente como la marea y empezó el hastío a llenar vacíos de cualquier manera a dejar abierta a dejar abierta el alma y la puerta para que volviera para que volviera para que volviera como la marea como la marea como la marea también sufrí y compartí caminos largos perdí y rescaté mas no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera que pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada deje sin entregar porque viví siempre viví a mi manera que será era e a que fue a mi manera ¡Gracias!